Hola, bienvenidos a este espacio para conocer Rumanía tal y como es. Tradiciones, culturas, leyendas, historias personales y mucho más te harán descubrir el país de los Cárpatos más allá de sus fronteras. ¿Y cómo? A través de las miles de personas que viven Rumanía desde el territorio bajo aragonés. Soy Julia Marinescu y esto es Vive Rumanía más allá de sus fronteras. Rumanía Increíbles paisajes, palacios, castillos y entornos naturales difíciles de encontrar en otros lugares. Si hablamos de turismo, Rumanía cuenta con encantos muchas veces desconocidos para el gran público. Es por ello que en el capítulo de hoy hablaremos de las posibilidades turísticas que ofrece el país y de los lugares más representativos. Para abordar en mayor profundidad este tema, contamos con Isabela Loredana Prusac. Ella es residente en España desde hace 20 años y también es especialista en el sector ya que también es licenciada en turismo. Actualmente reside en Zaragoza, pero tiene gran relación con su país de origen, del cual se declara una humilde embajadora. También ha ejercido el cargo de vicepresidenta de la Asociación Hogar de Zaragoza, que integra a la numerosa comunidad rumana y cuya finalidad es divulgar la cultura y las tradiciones de Rumanía. Loredana nació en la pequeña localidad de Tulcha, situada a orillas del río Danubio, uno de los lugares más turísticos del país. Buenos días, Loredana. Me da mucho gusto poder contar contigo. Buenos días, Julia. Yo también estoy encantada de poder dar a conocer esta pequeña joya de Europa que es Rumanía, nuestro país. Bueno, como he comentado, eres una gran conocedora del sector turístico en Rumanía. ¿Qué tipo de turismo predomina en este país? Bueno, las formas de turismo generalmente las definen varios criterios, como la distancia, la duración, la proveniencia de los turistas, la infraestructura administrativa, el medio de transporte utilizado, la edad de los turistas. Hay muchos factores, ¿no? Si tienen como base la motivación, podemos mencionar el turismo recreativo y de ocio, que alberga el mayor número de personas, o el turismo balneario, que es el más antiguo, el turismo cultural científico, destinado a los estudiantes, alumnos, intelectuales, especialistas, el turismo deportivo, que últimamente va creciendo, el turismo de negocio, que es de los primeros surgidos después de la era del comunismo, o el turismo religioso, practicado sobre todo por la población autóctona o los extranjeros que están en busca de patrimonios culturales. Pero por la distancia como factor de desarrollo destaca el turismo de distancia corta, por el número de los participantes, la intensidad y la eficacia económica. Tiene, en cambio, carácter estacional muy pronunciado. Pero el valor del potencial turístico en Rumanía está caracterizado por la variedad y armonía de las formas de relieve, la diversidad de los objetivos turísticos naturales y antrópicos, así como la existencia de recursos únicos. Y colocan a Rumanía, entre los países más favorecidos, con posibilidades de practicar un turismo total, que alberga casi todas las mencionadas anteriormente. Como comentas, es un sector de gran complejidad, pero ¿cuáles son las zonas más turísticas del país y cuáles son sus características? Es verdad que podemos hablar de una gran variedad de alternativas, por ejemplo, turismo de montañas, turismo rural, por los pueblos tradicionales o incluso rutas senderistas en diferentes enclaves montañosos. Efectivamente, pero hablar de una zona sería muy injusto, ¿no? Entonces te voy a dar pues un poquito las que más destacan, ¿no? La zona más conocida actualmente en el mundo es Transilvania, con sus rutas montañistas, sus pueblos medievales, la posibilidad de practicar deportes de verano o de invierno, con sus bases de tratamiento aprovechando las gráneres de aguas termales conocidas desde los tiempos de los romanos. Pero si miramos el turismo en su conjunto de antes y después de la era comunista, la delta del Danubio con el litoral del Mar Negro han sido los destinos privilegiados para jóvenes y mayores, sin olvidarnos del turismo religioso en Moldova-Bukovina, zona conocida por sus famosos monasterios como la Capilla Sextina de Europa de Este. Sin duda muy interesante. ¿Y qué tipo de alojamientos predominan? Las casas rurales de gran tradición tienen mucho peso en el país, en las diferentes zonas, por ejemplo Transilvania o Maramures, se me ocurre. ¿Pero qué podemos encontrarnos si optamos por este tipo de turismo? Rumanía tiene actualmente una red muy amplia de alojamientos de todo tipo, ¿no? Partiendo desde las más básicas, los campings a hostales, a hoteles de dos, tres, cuatro y cinco estrellas. Pero la más dominante, tal como lo has dicho, es la pensión turística rural, las cabañas y vías con capacidad de alojamiento para grupos reducidos, situadas en zonas con paisajes que cortan la respiración por su belleza. Ofrecen cercanía, trato directo, personalizado evidentemente, comida típica procurada y preparada generalmente por los dueños que la representan, espacio al aire libre para practicar todo tipo de deportes, zonas de barbacoas, recomendaciones de la zona, conexiones con los artesanos, porque ¿quién conoce mejor la zona que uno quiere visitar que el que vive ahí? Las hay modernas o rurales y estas últimas brillan por su sencillez y comodidad, por un entorno que ofrece paz interior y descanso. Por eso cada vez hay mayor número de personas que las buscan. Si hablamos de casa rural, por lo tanto hablamos de acercarnos a la tradición de los pueblos de Rumanía. Acercarnos totalmente a la manera de vivir y a descubrir este yo interior que sin el ruido que hacen las grandes ciudades, al final nos da la paz interior. La simbiosis entre el nombre y la naturaleza es donde más pronunciada está, en estos entornos naturales, alejados del ruido. Rumanía es también conocida por sus maravillosos paisajes naturales. Me refiero más que nada a, por ejemplo, las cadenas montañosas más famosas, los Cárpatos o las montañas del este de Europa. ¿Cuáles podías recomendarnos? Pues sí, es verdad que los Cárpatos, ya lo han dicho, poetas y escritores, que el rumano es hermano de los bosques. De hecho, a Rumanía se le conoce como el Jardín de la Virgen María, precisamente por la belleza de sus paisajes, por la variedad de las formas de relieve, por su amplia relle geográfica y de aguas minerales y subterráneas con valor medicinal, por los impresionantes bosques vírgenes de los Cárpatos, de los últimos conservados en Europa. Pero también por el Danubio, que baña el sol del país y acaba su destino en el este, en Dobroya. Aquí forma la delta del Danubio, que es un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad Reserva de la Biosfera, lugar adonde millones de aves migratorias de diferentes lugares del mundo, de Europa, África, Asia y del Mediterráneo, incluso, acuden para Anidad. La verdad es que me cuesta mucho decir un ejemplo o dos. También tenemos un trozo de la costa del Mar Negro. Sí, también hay un trozo de la costa del Mar Negro, es el litoral, lugar de preferencia para las familias y los niños, porque se desenvuelven con soltura donde hay agua por el medio, ¿no? Digamos que las montañas destacan por las rutas de senderismo, por visitar lugares que tienen un cierto peso en el mundo cultural, pero para el agremento y para, o para los jóvenes, para la vida nocturna, pues no hay cosas mejores que ir en el litoral rumano o en la capital. Hablemos ahora del turismo urbano. ¿Qué ciudades son las más imprescindibles para conocer el país y cuáles son las más relevantes desde el punto de vista turístico? Para eso hay que saber también qué es lo que busca un turista cuando viene a Rumanía, ¿no? Pero si es una persona que nunca ha estado por aquí y no sabe de qué va esto, pues mira, vamos a empezar con la capital. Que hay que especificar que Búcarest es la capital de Rumanía, que es el centro económico, administrativo y cultural del país. Pasear por el casco viejo, por Liscañ, o por sus parques, Chishminjiu o Gerestreu, comer en Karukubere, ¿no? Y comprar unos recuerdos en la librería Kerturesh o visitar la Casa del Pueblo, que es el sitio del parlamento rumano. Un mega edificio construido durante el régimen comunista, el segundo más grande del mundo después del Pentágono. Yo creo que merece la pena visitar Búcarest, conocer a los jóvenes rumanos en la vida nocturna, ir a la Teneo, para un concierto o dar un paseo desde la Plaza Victoria hasta el Arco de Triunfo. Te harán pensar que estás en París y no en Rumanía. De hecho, es así como se le conoció a esa ciudad en el periodo de Entregueras, L'Extiparie. Pero quedarse solo con la capital sería injusto, ¿no? Brasov. Brasov se encuentra en el centro del país y es la joya de los Carpatos. Una ciudad sajona famosa por la arquitectura barroca de la plaza principal. Desde aquí estás a un paso del castillo de Bran, conocidísimo por ser la casa del famoso personaje mítico Drácula. Esto merece un sitio aparte, ¿no?, para detallarlo. Aquí el mito con la historia ha dado lugar al nacimiento de un personaje que antes asustaba a mucha gente y cuando vienen a Rumanía y lo quieren visitar, pues digamos que no encuentran la ferocidad del personaje, sino la belleza de los paisajes. Otra de las ciudades que merece ser nombrada es Clusnapoca, que es la capital histórica de Transilvania, una fortaleza romana, la segunda ciudad más grande de Rumanía, y el principal polo económico del noroeste. Clusnapoca es también un polo universitario, el más grande de Transilvania y el segundo polo universitario de toda Rumanía. Aquí varias universidades y escuelas de la ciudad aseguran un alto nivel de instrucción en tres idiomas históricos, rumano, alemán y húngaro, así como el francés y el inglés. De hecho, es uno de los lugares elegidos por los alumnos que vienen de la Junta de Rumanía. Estas condiciones favorecen el aumento del número de los estudiantes extranjeros, tanto europeos como extracomunitarios. También se le conoce a Clusnapoca con el nombre del Silicon Valley de Europa de Este. Pero moviéndonos un poquito más al norte, encontramos la ciudad de Yash. Yash está cerca de la frontera con la República Moldavia y es conocida con el nombre de la ciudad de los grandes amores. Yash es un símbolo de la historia de los romanos. Aquí se encuentra la Universidad Alexandre Iancuzá y la Biblioteca Central Universitaria más antigua de Rumanía. Yash es el punto de partida hacia Bukovina, la región del conjunto de monasterios ortodoxos que se encuentran en el listado de monasterios Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. Y de estas digamos que el monasterio Boronet es posiblemente el más conocido de todos. Y tiene esa gran fama entre los amantes del arte medieval. La iglesia tiene dos características de sus pinturas murales exteriores que la hacen especial. La dominante azul de Boronet, realizada con un pigmento desconocido hasta hoy, que lo hace extremadamente resistente en el tiempo y hasta ahora imposible de reproducir. Y la escena del juicio final, que está pintada en toda su magnitud, en una de las paredes del monasterio, en el ala oeste, y que está ininterrumpida por alguna ventana o puerta. Es impresionante ver el juicio final en un mural de estas dimensiones. Volvemos al sitio que quizás más cariño le tengo yo, que es Dobroya porque es de ahí de donde yo vengo. Constanza y la delta del Danubio. Constanza es una ciudad situada en el este del país, es el puerto más grande del país, ubicado en la costa del Mar Negro. El litoral romano, tal como le he dicho, es la zona preferida para los jóvenes y las familias con niños. Es la ciudad más grande de Dobroya y una de las ciudades certificadas más antiguas de Rumanía. Antes de verterse en el Mar Negro, el Danubio forma la delta del Danubio. Y de la ciudad de Tulsa, que es la ciudad del punto de partida hacia el delta, es de donde yo vengo. La delta del Danubio es el mayor y mejor delta conservado de las deltas fluviales europeas. Entonces, merece hacer un hincapié en este sitio porque es otro de los lugares magníficos que dejan impresionados por los paisajes y por la tranquilidad que ofrecen, pero también por sus pueblos donde se pueden encontrar alojamientos que brillan por su sencillez y por la paz que transmiten. Es un lugar ideal para descansar y para pasar por la gastronomía impresionante que existe únicamente en este sitio. Sin duda, Loredana, unas ciudades maravillosas las que descubrir en Rumanía. Lo comentaste anteriormente, no podemos hablar del turismo en Rumanía si no mencionamos los castillos. El más destacado, como comentaste, es el Castillo de Bran, el denominado popularmente como Castillo de Drácula. Quizás una de las leyendas más conocidas a nivel internacional. Sí, pues sí. Evidentemente, Bran Stroker ha sido el que ha dado a conocer esta leyenda, ¿no? Pero Blas Cepes, el Drácula, el personaje Drácula, es mucho más guapo de lo que lo describen los análisis históricos, ¿no? Aquí la leyenda ha sobrepasado al personaje, ¿no? Pero el personaje, ya les digo, brinda por su belleza y por su rectitud. El Castillo de Bran es una fortaleza medieval que goza de este gran atractivo turístico por la creencia popular de que era la antigua residencia de Blas Cepes, el emperador. Está situado cerca de Brasov, en Transilvania, y es un monumento nacional, uno de los puntos claves del turismo humano por su antigüedad, tanto por el valor arquitectónico como por su vínculo con el personaje fiscicio del conde Drácula. Pero el personaje este histórico, Blas Cepes, en el que se inspiró Stoker, jamás vivió en ese castillo. Su verdadera fortaleza fue el Castillo de Polenay, hoy parcialmente en ruinas y con esperanzas de que se puede rescatar algún día. Pero a pesar de su aspecto vaciso y fortificado, el Castillo de Bran recibió pocos asedios y su importancia militar fue escasa. Solo fue habitado permanentemente durante las décadas de los años 1920 y 1930 cuando sirvió de residencia veraniega a la reina María de Romanía. Por lo demás, ahí vive más, digamos, el mito de lo que vivió el conde Drácula. A propósito, el nombre de conde Drácula en realidad no viene de dracónico, de diablesco, sino viene del orden del Draco, que era uno de los mejores méritos que se entregaban en aquellos tiempos por el Papa. Y el padre del Blas Cepes fue uno, una de las personas que recibió este orden. Por esto, la similitud que le viene pasando, porque en rumano a la palabra diablo se le dice drac, y el orden del Draco y Drac se parecen mucho. Pero de Drácula nada. Es un personaje que los rumanos aman muchísimo. Sin duda uno de los más representativos del país, que nos ha hecho famosos en todo el mundo. Pero también quería destacar contigo algunas curiosidades turísticas. Por ejemplo, el llamado Cementerio Alegre, una denominación sin duda muy sorprendente. ¿Qué podemos contar sobre este lugar? Bueno, tal como su nombre lo dice, el Cementerio Alegre es primero un cementerio, ¿no? En la aldea de Sepunta, en el condado de Maramuresh. Es una región conocida por sus bellos paisajes y sus artesanos, sobre todo. Por la manera que guardan hasta el día de hoy de vivir como sus antepasados, viviendo y trabajando, haciendo las labores diarias, con el mismo empeño y con la misma sencillez que se hacía antes, ¿no? Está a ocho kilómetros escasos de la frontera con Ucraina y pasaría casi desapercibido si no fuera por sus tumbas, con coloridas pinturas knife y unos epitacios que describen, de una manera original y poética, a las personas que están enteradas ahí, así como escenas de sus vidas. El Cementerio Alegre, ¿no? Se ha convertido en un museo al aire libre casi y es una atracción turística. Su característica inusual, perdón, es que se aparta de la idea de la muerte como algo lúgubre y solemne. Una idea tan habitual en las sociedades europeas, pero se han hecho conexiones con la cultura de los dacios, los primeros vivientes del territorio de Rumania de hoy, cuyos principios filosóficos postulaban la inmortalidad del alma y la creencia de que la muerte era en realidad un momento lleno de alegría y esperanza para una vida mejor. A pesar de todo esto, el Cementerio Alegre no tiene, digamos, mucha edad. Es un monumento, para llamarlo así, muy joven, porque los orígenes de ese cementerio están vinculados a un artista local que empezó a esculpir las lápidas con su peculiar estilo a mitad de camino entre la viñeta satírica y las imágenes de las vidas de santos, pero realmente tiene pocos años. Digamos que ahora el maestro que esculpe todas estas cruces, todos estos monumentos, es la segunda generación que se ocupa de este cementerio tan conocido en el mundo. Bueno, y para concluir este maravilloso recorrido que nos has realizado radiofónicamente, ¿cómo describirías a Rumanía para aquellas personas interesadas en descubrirla en su totalidad? Pues primero que se den un poquito de tiempo, que tengan paciencia y se den el tiempo, porque los paisajes estos tan bellos, la manera rural que todavía se encuentra y se guarda en Rumanía de vivir, de los pueblos, se han quedado así debido a la falta de infraestructura. Entonces solo les pido que tengan paciencia con eso y les prometo, les prometo que no les va a decepcionar. Ahí van a encontrar una cultura muy variada, muy rica, van a encontrar buena gastronomía, van a encontrar ocio tanto del antiguo como del moderno, van a encontrar gente que habla sus idiomas y van a encontrar historias y cuentos maravillosos porque al final el turismo es un cuento bien promocionado. Digamos que la manera de vender turismo es hacer un cuento de todo lo que te rodea en el sitio donde tú vives. Y yo, como rumana que soy, orgullosa de mis orígenes, os pido que les deis una oportunidad a Rumanía y que vayáis a visitarla. Si queréis hacerlo bien y disponéis del tiempo, podéis hacer una ruta corta albergando un poquito el norte, el oeste, el este y la capital. Sería un poco corriendo, pero si preferís profundizar, pues elegir una zona, ¿no? Una zona que puede ser Transilvania, puede ser Moldova o el sur de Rumanía. Todas merecen ser conocidas y es una pena destacar solo una de ellas. Así que, ánimo y a ver sitios desconocidos que se encuentran a tres horas de Zaragoza a Bucarés o de Madrid a Bucarés. Bueno, pues poco más que añadir, animamos a todos los oyentes a que descubran a la hermosa Rumanía, incluso a veces desconocida, pero muy valiosa. Isabela Loredana Prusac, especialista en el sector turístico. Ha sido un placer contar contigo. Un gran abrazo. Muchas gracias a ti y a los oyentes y que tengan buena semana y buen verano.